Hola Enrique, bienvenido. Hola Enrique, un día una carta, otro día una imagen. Aquí está el Carlos, qué gusto. Señor Rector. Señor Rector, tendríamos que decir que Juan Carlos Escanone ha acelerado los entretejidos de todas nuestras vinculaciones en estos últimos tiempos, de una forma maravillosa también, ¿no? Así que bueno, ¿cuánto más o menos nos falta? Bueno, ahora veo también a Eloy, a Francisco, a Ana, ¿qué tal a todos? Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola. Tengo por ahí a Guillermo Blanco. Y ahí está, ¿eh? Los Guillermos. Sí. Ahora yo lo veo sin imagen. Veo solo el nombre. Veo que Eduardo tiene dificultades para ingresar. Sí, se ha devuelto varias veces. Honduras. Le aceptamos y no logra ingresar. No, se ve, bueno, pero es que deben estar con problemitas también de... Con actividad, sí. Con tanta, ¿no, Julio? Sí, varios... Tanta inundación y tanta contrariedad, ¿no? Así es. Dos tormentas. Una otra otra. Julio, como no somos muchos y son varios los que van a hablar, no cerremos nosotros los micrófonos, sino que cada uno cierra su micrófono y lo pueda abrir cuando tenga que participar. Perfecto, padre. No hay problema. Ok. Bueno, yo creo que damos comienzo y se va a ir sumando gente si ya están en Facebook. Además, Rosana de Brasil. Bueno. Bueno. Estamos en tiempo. Estamos en tiempo. Comenzamos. Bueno, es una alegría enorme poder estar hoy celebrando a un año de la llegada al cielo del padre Juan Carlos Escanone. Poder estar celebrando juntos este momento que evidentemente dice, lo decía antes, en una forma más familiar, el entretejido que justamente Juan Carlos supo realizar en su vida, de todos los vínculos, el entramado impresionante. Desde el CELAN y particularmente desde el Centro de Formación del CELAN del Cevitepal, les agradecemos enormemente acompañarnos en este momento, ser partícipes juntos de este momento. Y lo que más deseamos, lo hacemos también, yo diría, en una interacción y lo que justamente hoy el CELAN se propone fuertemente, que es el camino de poder interactuar con todas las redes y realidades de América Latina, lo hacemos también con la red LASI de Doctrina Social de la Iglesia del Continente. Entonces también saludamos a Rosana Skeff, que la representa, y en tanto quiero decirles que homenaje en realidad es una palabra que queda a mi juicio grande al evento que podemos realizar. Tiene todo el anhelo de ser un homenaje, pero la figura de Escanone no quedará nunca atrapada por algo o algún elemento o algunos elementos que podamos dar, ¿verdad? Creo que es tan grande su trayectoria, su currículum, su estilo de vida, su pensamiento, el trabajo que ha realizado en América Latina, en el mundo, digo en el mundo porque realmente sabemos que no se negaba a ningún tipo de participación donde pudiera llevar el pensamiento latinoamericano y también universal, ¿verdad? Para nosotros es una gran oportunidad y rendirle homenaje nos parecía bueno, nos parecía interesante, a partir también de dos publicaciones. Dos publicaciones, una que ya es sobre Escanone y otra que lleva uno de los últimos trabajos de Escanone. No quiero ahora detenerme porque después las presentaciones van a ser puntuales. Quisiera pasar la palabra a otro compañero del CELAN, Guillermo Sandoval, de Chile, que también desde el Centro de Gestión de Conocimiento lo saludará. Muchas gracias, Susana. Yo agradezco la oportunidad de participar en este homenaje a Juan Carlos Escanorle, cachito, compañero de Jesús, hombre de gran inteligencia y una enorme sencillez, que entregó su vida al estudio y a la enseñanza y que fueron sus ejes centrales, tal vez, de su servicio y su vocación pastoral. Para mí es una ocasión muy especial porque es la primera actividad en la que estoy como responsable de este organismo recién creado dentro del CELAN, en el contexto de su renovación y de reestructuración, el Centro de Gestión del Conocimiento. Estoy seguro que Juan Carlos estaría muy contento de esta iniciativa, estaría apoyándola y nosotros estaríamos ya pidiéndole su aporte generoso. Pero no quiero hablar de su aporte intelectual. Quiero decir que Juan Carlos fue también maestro y una persona cercana. Lo dibujo en dos anécdotas. No es que nos escribiéramos a menudo, pero el 24 de julio del año pasado, poco tiempo antes de su accidente, recibí un inesperado correo suyo. Un amigo común, Humberto Ortiz, le había dado el link de un trabajo mío y su correo era para acompañarme con su felicitación. Es un recuerdo lindo que guardo conmigo. Era así con todos, no solo conmigo. También era amigo de personas importantes por el servicio que cumplen. Entre ellos, el propio Papa Francisco. La única vez que yo he estado con el Papa Francisco fue justamente con la directiva de Red Lapsi y Juan Carlos Escanone. Pude observar allí el afecto y la amistad que los unía. Amistad que observamos incluso en las bromas que Francisco le hizo. Juan Carlos fue una gran persona. Lo que es más importante que ser un intelectual. Pero debemos reconocer en él también sus grandes aportes en ese plano. De ello hablarán los que presenten el libro que hoy se entrega y la revista Medellín, revista que muchas veces acogió trabajos de Juan Carlos. Yo quiero simplemente dar gracias a Dios por lo que Juan Carlos fue como persona, como apóstol suyo y la gran contribución que le legó a nuestra iglesia. Muchas gracias por eso, Juan Carlos. Ahora dejo al Padre Ronald con la palabra. Pasamos antes a Roxana Capaz Esquef que presenta, que saluda desde la Red Lapsi y después el Padre Ronald presenta ya la revista Medellín. Pero muy buenas tardes para todos, para quienes nos están siguiendo por el Zoom y quienes están viéndonos por el Facebook. Realmente para quienes conocimos a Juan Carlos, sobran las palabras, ¿no? Porque creo que todo era sentimiento y todo, como muy bien dijo Susana y Guillermo, quienes tuvimos la oportunidad de privilegiarnos con su amistad, este homenaje en realidad es un paso, un punto en el camino necesario, justo, que sentimos la alegría de poderlo hacer, pero que sin duda trasciende todo lo que fue Canone para cada uno de nosotros, especialmente para la Red Lapsi, donde siempre estuvo anudando y ayudando a unificar desde sus comienzos hasta el final. Y nosotros que tuvimos la oportunidad desde el CEDI2 de contar con él el año pasado, unos días antes de su accidente acá en Montevideo, compartir con él también la alegría, doblemente alegres de estar en este homenaje. Es un privilegio realmente poder estar compartiendo este espacio con todos ustedes. Muchas gracias. Gracias, Roxana. Gracias. Vamos entonces, Padre Ronald, a la revista Medellín. La revista Medellín. Cuando Ariel me habló para ver si podíamos hacer algo en la revista Medellín, con mucho gusto hicimos este número extraordinario, porque ya teníamos todo el 2020, pero dijimos, vamos a sacar un número extraordinario. Había leído yo los libros de Juan Carlos Canone, pero nunca pensé que lo iba a conocer y tuve la gracia de conocerlo el último mes de su vida, cuando nos encontramos en Río y después nos alistábamos para ir a Italia y pues sucedió lo que sucedió. La revista Medellín, agradecer a Ariel, que está como coeditor también en esta revista, y es el que pone la editorial homenaje a Juan Carlos Canone de Iván Ariel Precia. Luego tenemos también una nota biográfica del mismo Iván Ariel Precia. En los artículos Libertad e Historia desde América Latina, una propuesta para leer a Escanone completo de Luciano Madoni, La relación y la misericordia, exigencias para una nueva etapa cultural de José Carlos Cañano, La justicia social en Juan Carlos Escanone, Emil Secuda, Juan Carlos Escanone, maestro del discernimiento de lo realmente posible en política, Aníbal Germán Torres, ante Dios de las víctimas, elementos metodológicos y sistemáticos de la teología filosófica de Juan Carlos Escanone, de José Daniel López, Escanone, comunicador, una vocación oculta, Susana Nui Núñez, de la lógica de la gratuidad a la teología del don, un diálogo filosófico-teológico con Juan Carlos Escanone, de Carlos María Gali, aproximaciones a una cultura del encuentro en el pensamiento de Juan Carlos Escanone, Ana Cambus de Donini, esos son los artículos, tenemos también una sección de testimonios, Juan Carlos Escanone y su especial aporte al pensamiento filosófico y teológico de nuestra América, Carlos Cuyen y Juan Carlos Una Vida Fecunda, de Pedro Trigo. La nota bibliográfica también lo tiene Iván Ariel Fresia. Esta revista en este momento está en PDF y Julio va a compartir el PDF de la revista completa en el chat y ustedes podrán descargar y bueno, a los que nos están siguiendo por Facebook, ya les diremos dónde poder obtener este número especial que hemos hecho en homenaje a Juan Carlos Escanone. Y doy la palabra a Ariel, que tiene 10 minutos y luego a Emilce otros 10 minutos, para que hagan una presentación también. Está colocado en el chat la revista, ya está colocada, para todos ustedes. ¿Ariel? ¿Tu micrófono? ¿Cómo están? Buenas tardes a todos, buenas noches para algunos. Un gran placer compartir esta presentación de la revista y compartir también la presentación del libro del Grupo Farrel con todos ustedes. Es muy emocionante rendir este homenaje tan sentido a Juan Carlos. Yo voy a compartir brevemente una reflexión muy sencilla que nos hemos combinado ya con Emilce para no repetirnos y resaltar algunas cosas que consideramos fundamentales de Juan Carlos. Yo he titulado esta contribución brevísima, Continuidades con desplazamientos de acentos para un Escanone total, para la lectura de un Escanone total. Muchos de nosotros hemos referido siempre a algún Escanone, o el primero, o alguno de sus etapas, el penúltimo con Carlos, el último en las expresiones de Luciano y Mía. No había nunca un punto final porque siempre Juan Carlos estaba participando en jornadas, conferencias, congresos, con una producción textual asombrosa. La producción de Juan Carlos en estos momentos, que está en la revista, en la bibliografía completa, consta de 20 libros individuales, 11 obras colectivas con el equipo jesuita latinoamericano de reflexión filosófica, 5 obras como editor o coordinador de las publicaciones del Grupo Farrel, aunque estuvo en todas las otras publicaciones del Grupo, 11 como editor de producciones de otros grupos de investigación, como el Grupo Canoa de Arsofil, de la Academia de Ciencias de Argentina, del Instituto de Filosofía del Programa de Doctorado, de las Facultades de Filosofía y Teología de San Miguel, etcétera, etcétera, etcétera. Además, hay que considerar todos los textos aparecidos en publicaciones científicas periódicas en torno a sus tres grandes temas de investigación. Hay 182 artículos de filosofía, 155 de teología y 95 de doctrina social de la Iglesia. Todos esos textos han sido traducidos en innumerables reediciones en español, alemán, francés, inglés, portugués. Sin contar las entrevistas, que son piezas biográficas que muestran facetas escasamente conocidas de su vida y de su trinitario intelectual. Ahora, con el fallecimiento de Juan Carlos, quizás estamos frente al desafío de realizar una lectura y comprensión del escanone total. Sea que asumamos o no este desafío, tendremos que estar atentos a su propia consideración si emprendemos la tarea. Cito, entre comillas, de su autobiografía intelectual. Estoy de acuerdo si no implican rupturas, sino continuidades con desplazamientos de acento. Extraordinaria autocomprensión del propio proceso vital, espiritual e intelectual. Y advertencia para nosotros a considerar, para evitar extrapolaciones, fragmentaciones de sus ideas, acentos exagerados que marquen discontinuidades en la producción de Juan Carlos. Voy a poner un ejemplo de esas continuidades con desplazamientos de acentos. Lo voy a hacer sobre el nosotros pueblos. Desde el inicio de su producción estuvo presente el tercero, a partir de las lecturas de Levinas, en Desde y para América Latina, e incluso más allá, insistirá constantemente, cuando decía sobre que el nosotros era el yo, el tú, y los innumerables ellos y ellas. Pero es Colmarión que retoma los desarrollos originarios para llevarlos a una nueva reconsideración a partir de la fenomenología y la hermenéutica de la donación y de los fenómenos saturados. Un segundo ejemplo. Sobre el discernimiento. El discernimiento ya está en los textos de 1974 y aparece también en el último escanone. En el arco de toda su producción fue recibiendo diferentes influjos para la comprensión final que brinda en el último periodo que va desde el 2013 al 2019. Es una experiencia y un concepto propio de su tradición carismática, aplicado principalmente al discernimiento histórico desde una perspectiva teológica. Pero realizó un desplazamiento de acento cuando desde la experiencia espiritual y teológica del discernimiento planteó un discernimiento filosófico al que sumó la acción de Blondel siempre presente y la pasión de las víctimas desde América Latina su lugar hermenéutico. Y realizó un retorno desde la filosofía a la comprensión del discernimiento aplicado en la pastoral a partir de la explicitación de los criterios de discernimiento en Amoris Laetitia. Otro tanto podría decirse de sus aportes a la categoría pueblo en el marco de las discusiones teóricas y sus derivas para la filosofía, la teología y la política. Contra aquellos críticos que vieron cierto romanticismo o un idealismo populista en el sentido negativo, por ejemplo, con la caracterización de Seruti Wulberg hasta hoy, o el carácter escasamente analítico para el análisis social, como había manifestado en su momento Pedro Ribeiro de Oliveira, Juan Carlos mostró no sólo la pertinencia, sino la necesidad y la utilidad de la categoría para la comprensión de los fenómenos sociales. Leer, releer, recapitular, interpretar y comprender. Y volver a escribir en y desde la situacionalidad o geoculturalidad del pensamiento y de Juan Carlos. En este texto homenaje de la revista dedicada a Juan Carlos, se realiza tanto un diálogo filosófico y teológico como pastoral, entre lecturas sobre la racionalidad, sobre una relectura filosófica de la Trinidad, y también de las derivas históricas y políticas inconfuse e indivice, como siempre decía él, en relación a su relación entre teología y filosofía. Todos los autores que participamos en este homenaje a Juan Carlos nos reconocemos amigos, discípulos y colegas, con quienes nuestra deuda de gratitud y de estima son infinitas. También agradecemos a la revista Medellín este reconocimiento a su legado, que es a la vez una posibilidad de difundir sus aportes, tanto al pensamiento latinoamericano en clave universal, como la Iglesia latinoamericana y al Magisterio Universal del Papa Francisco. Muchas gracias, doy ahora el lugar a la intervención de Milse. Buenas tardes a todas y a todos, estoy muy honrada, me siento muy honrada de estar en este espacio, no voy a hacer una valoración teórica de Cachito, como lo llamábamos, he escrito papers y libros sobre su obra, quiero aprovechar este momento para hacer un homenaje al hombre y al amigo, y quiero decir que voy a mostrar un video que hemos hecho familiarmente, porque era un amigo de la familia, así que entre mi marido y mis hijos, que están presentes ahora, hemos juntado las fotos que sacamos, y traté de que en esas fotos aparezcan todos los amigos, que muchos de ellos son amigos míos porque me los ha presentado Juan Carlos, muchos de los que estamos acá los conocimos por Juan Carlos, y los puso en una rueda de trabajo. Entonces, es un homenaje a él, pero en estas fotos informales estamos casi todos, casi todos, porque no tenía fotos de todos, y eso es lo que quiero compartir. A Cachito, maestro, amigo con quien compartí los últimos años de su vida, vengo a dar hoy testimonio de lo que he visto, oído y tocado con él. Vengo a dar testimonio de que fue un filósofo y teólogo de la liberación, su fundador, junto a Dussel, y hasta el final de sus días, se ocupó de abrir puertas académicas para el pensamiento popular. Vengo a dar testimonio de que en Medellín logró que la teología sea reconocida por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO, entrando así en las universidades internacionales de América, Europa y Asia. Vengo a dar testimonio de que en Bogotá, como asesor del CELAM, defendió enérgicamente ante los obispos de todo un continente, que la lucha social es constitutiva y no accidental de la prédica evangélica. Vengo a dar testimonio de que en Brasil impulsó la organización de teólogos comprometidos con la justicia social de norte a sur del continente con el grupo Ecclesia en América. Vengo a dar testimonio de que en Devoto, con el grupo de trabajo de cultura popular, nos enseñó a saborar el lenguaje simbólico donde los pobres manifiestan sus necesidades y sueños, para leer ahí los signos de los tiempos. Vengo a dar testimonio de que en Alemania, en nuestro último viaje, explicó de manera irrefutable que pueblo y trabajo digno no son sinónimos de fascismo. Vengo a dar testimonio de que en Rosario, bajo su dirección, se organizó por primera vez en una universidad pública nacional un congreso integrando los dos saberes, el científico de la academia y el sapiencial de los movimientos populares, interactuando en canone con dirigentes sindicales, gremiales y partidarios, quien hasta hoy lo citan. Vengo a dar testimonio de que en China logramos por primera vez que la teología hable en una universidad del Partido Comunista luego de la Revolución Cultural. Vengo a dar testimonio de que en Los Ángeles, Estados Unidos, defendió la teología del pueblo del Papa Francisco, tanto en las universidades católicas como estatales, donde juntaba multitudes. Vengo a dar testimonio de que el día que le festejamos su último cumpleaños 88, ya estábamos planeando su fiesta de 90 en Roma, con su amigo Jorge, hoy el Papa Francisco. Vengo a dar testimonio de que dialogó con la Academia Militante, en Asofil, la Universidad de Filosofía y Letras de la UBA, en la Universidad de Lanús y con el Grupo Farrell. Vengo a dar testimonio de que sus libros se leen y citan en todo el mundo, en varios idiomas, dentro y fuera de la teología, siendo reconocido como el gran filósofo y teólogo del pueblo y la cultura popular, convirtiéndose así en uno de los pocos pensadores argentinos que han debatido con los grandes en el mundo, fuera del ámbito teológico. Vengo a dar testimonio de todo esto porque finalmente somos quien dicen que somos, somos como nos ven porque juzgan lo que hicimos y no sobre lo que decimos ser. El mismo Francisco, en su carta de despedida, lo felicita por haberse puesto del lado del pueblo y yo vengo a dar testimonio de que Escanone real y efectivamente lo hizo. Con estas fotos y este testimonio quiero resaltar algo de Juan Carlos Escanone que es poco dicho en los ámbitos académicos. Como yo trabajo, la ética social, como él trabajaba, nos hace dialogar no solamente con una academia no confesional, con una academia pública, sino también que nos hace dialogar con la militancia política, con los sindicatos, con los movimientos sociales, y todo eso no aparece en los artículos y la teoría. Pero tanto Mario Casalla, como Enrique del Percio, como Aníbal Torre, como los rectores de las universidades públicas, son testigos de todo este intercambio que tenía en las reuniones los sábados a la mañana, las cenas, en casas particulares, en restaurantes, el vínculo que tuvo con los jóvenes profesores de las universidades públicas de distintas disciplinas, algunos católicos, otros protestantes y otros agnósticos. Ese es el Escanone que yo quiero presentar, es el Escanone que muchos de los que estamos acá conocemos, compartimos, y es el que ha aportado mucho a una conciencia, a una conciencia social, a una conciencia popular, a una conciencia de unidad y de diálogo, no solamente en Argentina, sino en varios espacios de América Latina. Así que este es mi homenaje, no solamente a él, sino a todos los que estamos acá y en todos estos años que trabajamos junto a Cachito. Gracias. Gracias, Emilce, por esta presentación singular de la revista, pero desde otro ángulo, un Escanone multifacético y con todas las características que lo presentaste. Gracias, Ariel, por esta presentación. Vamos entonces ahora a Sergio de Piero, para que nos lleves, nos conduzcas a la nueva instancia de presentación. Gracias, Susana. Buenas tardes y noches para todas y para todos. Muy emocionado de estar esta noche compartiendo con ustedes este momento, con las palabras de quienes me precedieron, con las imágenes que nos regaló Emilce para traer a Juan Carlos tan cerca. En este segundo momento vamos a compartir la presentación de la mano de la palabra de Aníbal Torres, miembro del Grupo Farrell, y de Enrique del Percio, rector de la Universidad de San Isidro, para hablar de lo que fue el último trabajo que hicimos desde el Grupo Farrell. Después un video de hoy les va a contar un poco más qué es el Grupo Farrell, pero solo decir que fue el espacio donde muchos de nosotros pudimos seguir aprendiendo y debatiendo e intercambiando con Juan Carlos en estos últimos 20 años, que el grupo nació a finales de los 90. Así que, sin más, quiero darles la palabra a Aníbal y a Enrique, creo que Aníbal va en primer lugar, para comentarles qué fue esta última obra que recuerda justamente los 50 años de Medellín. Habíamos quedado, bueno, perdón, habíamos quedado con Aníbal en hacer un... Sí, sí, Enrique, adelante. Adelante, Enrique. Porque estas cosas del sur... Tengo otro en Puerto Rico, me voy de Bogotá a Puerto Rico, que además encima me están diciendo que no pueden abrir estas cosas. Bueno, realmente después de escucharla a Emilce, y después de ver las fotos, menos mal que me pasó esto en el medio, que me desangustió un poco, pero la verdad que no sabía si iba a poder hablar después de esto. Bueno, vamos al libro, vamos al libro. Es un libro escrito y donde se nota uno de los grandes aportes de Escanone que Emilce lo estaba señalando, y era el diálogo entre las ciencias sociales, la filosofía y la teología. Diálogo que, bueno, Sergio justamente, por ejemplo, en su artículo, arranca planteando un tema eclesiológico, y uno dice, ¿qué hace un sociólogo como Sergio de Piero hablando de eclesiología? Me entero que Susana Nui, que yo siempre la tuve como doctora en filosofía, era doctora en ciencias sociales, con temas de... ¿Y por qué pasa esto? ¿Por qué lo mismo pasa con todos los artículos del libro? ¿Por qué es un libro escanoneano? Y me acordaba, mientras lo iba leyendo, de cuando yo tuve la gracia de Dios de conocerlo a Cacho, hace ya 20 años, en San Isidro, yo trabajaba en el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, y se me había ocurrido ver qué pensaban los filósofos sobre qué es desarrollo humano. Yo estaba ya empezando a pensar, dejar la actividad política, y me interesaba mucho más la sociología que la filosofía, porque la filosofía que yo leía estaba escrita por gente que creía que el objeto de estudio de la filosofía es la filosofía, y por lo tanto, a mí, que me interesaba entender los problemas de este mundo, que con la política no me alcanzaba, y ese día, en ese encuentro, lo conozco a Escanone. Eran 20 y pico de filósofos, por cierto, todos los más importantes de la Argentina, además, como esto lo organizaba el PNUDE, habíamos podido darnos el lujo de pagar pasajes de distintos lugares. Y honestamente, claro, es un típico producto de la Universidad de Buenos Aires, decía, bueno, ahora habrá que escuchar al curita que va a decir que hay que ser buenos y este tipo. Claro, fue un antes y un después conocerlo a Escanone en ese momento. Realmente, la profundidad filosófica de esa intervención me llevó a ponerme a leer a Escanone, a conocer a Escanone, a admirar a Escanone, y, gracias a Dios, después también a trabajar muy cerca de Escanone. Otro de los problemas que yo tenía en aquel momento, en las series de días, era cómo hacer con un tema como el desarrollo humano para generar un diálogo interdisciplinario, porque yo quería juntar economistas con sociólogos y hacían un poquito de turismo cultural, unos con otros, pero nada más, ni hablar con, poner a estos a dialogar con la filosofía, ni soñando con la teología, y Escanone lo hacía. Escanone lo hacía porque Escanone no le interesaba la interdisciplina. La interdisciplina es esto, es poner a unos a hablar con otros. Menos la multidisciplina, que como todos sabemos, la multidisciplina es un invento de los organismos internacionales para hacer informes donde todos hablan de su disciplina, y como nadie lee lo que dijo lo demás, no hay. Tampoco por otras razones en la transdisciplina. Escanone era un pensador profundamente indisciplinario, entendiendo por indisciplina esa capacidad que Cacho tenía de meterse adentro de la otra disciplina, el in como meterse adentro, y el in también como la capacidad de meter la otra disciplina en la propia, pero al mismo tiempo también la capacidad de trascender los límites de una disciplina entendida en el sentido de una epistemia occidental moderna para ser capaz de poner en diálogo esas disciplinas con los saberes ancestrales, con la sabiduría popular. Y esto siempre lo hizo con enorme rigor, con enorme rigor, y eso es una de las características, y lo quiero señalar porque otros, otras que han intentado algo parecido, han caído en bajos niveles académicos, hay que decir, es real esto. En el caso de Cacho no, siempre con rigor, claro, con rigor y como veíamos en las fotos que nos mostraba Emilce, con rigor y alegría, porque él no confundía el rigor académico con el rigor mortis que muchas veces asola a nuestras academias en las distintas disciplinas. Y quería cerrar con una brevísima consideración acerca de esto, de qué estamos hablando, y una brevísima anécdota también. La última obra filosófica que plantea Escanone, que para mí además, cada uno tiene lo suyo, sus gustos, para mí es la obra más completa desde el punto de vista filosófico, es discernimiento filosófico de la acción y pasión histórica. En esta obra, es una obra de filosofía, pero solamente alguien que sepa tanto de teología como Escanone, puede desenmascarar precisamente aquellos componentes espuriamente colados de la teología en la filosofía. Seguramente todos recordaremos aquella anécdota de Benjamin cuando contaba que en el siglo XVIII había un muñeco que ganaba todas las partidas de ajedrez y alguien descubrió que adentro de ese muñeco había un enano que era un excelente ajedrecista, no era un muñeco que se movía solo. Dice Benjamin que la teología es ese enano que está escondido adentro de muchas filosofías, particularmente él lo aplica al marxismo, pero Escanone lo aplicaba a muchas otras. Entonces Escanone era capaz justamente como sabía filosofía de desenmascarar los discursos teológicos muchas veces inconscientes que aparecían ahí y al mismo tiempo como tenía un diálogo con las ciencias sociales que él señala y ustedes lo plantean muy bien en el libro en el prólogo él señala que fue el grupo Farrell justamente el que más le permitió tomar este diálogo con las ciencias sociales y a partir de ahí él en una clave hermenéutica muy interesante era capaz de entender y de descubrir los signos de los tiempos así donde estos se encontraran. Yo solía discutir con él que yo decía como vos sos buena persona vendés a pensar al apocalipsis el sentido del principio de esperanza del blog. Ya está aquí el paraíso pero todavía yo como vengo de otro palo creo que la cosa es al revés. todo se va al cuerno pero todavía no. Entonces esta era una cosa que él solía ver más signos de los tiempos que yo podía descubrir pero con el tiempo solía darme cuenta de que Cacho tenía razón. Y en este Cacho tenía razón quiero cerrar con una anécdota que me pareció lindísima. Una vez yo estaba muy preocupado porque otros filósofos de su generación me habían metido en la preocupación de que yo era el único que quedaba de mi edad que seguía por el camino de la filosofía de la liberación después no había nadie. Bueno hablando me decía ¿qué te preocupa? Estás vos y bueno después si a Dios se le ocurre que esto siga seguirá y si no no importa. Bueno cuando uno ve que hoy la cantidad de gente bueno aquí lo tenemos a Luciano Aníbal todos los que andan de 40 para abajo siguiendo esto pero es hoy la corriente filosófica sin duda más importante no solo de América Latina sino desde América Latina no hay otra corriente filosófica que tenga tanta vitalidad. Una vez que la filosofía étnica blanca está entrando en sus últimos tiempos aparece esto. Y acá cierro una anécdota muy breve la última vez que Cacho se ve con el Papa con Francisco cuando Francisco lo despide en el aeropuerto o no en la puerta en Santa Mata perdón Francisco le dice Cacho llegaremos a tiempo de hacer todo lo que tenemos que hacer y Cacho le dice mira acordate de aquella frase que está en los hechos de los apóstoles si es de Dios haremos a tiempo y si no es de Dios ¿qué nos importa? Ese si no es de Dios ¿qué nos importa? es lo que explica esa sonrisa que está siempre en las fotos igual no puedo más perdón gracias gracias Enrique el zoom nunca permite apreciar tanto los aplausos bien damos la palabra ahora a Aníbal ¿sí? ¿susana? ¿me escuchan bien ahí? sí perfecto adelante bueno 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 ante todo saludarlos a todos y a todas gracias por estar acompañándonos en este hermoso homenaje que como ya decían quienes me antecedieron en el uso de la palabra claramente nos emociona a todos y a todas en las imágenes los testimonios y demás pero bueno antes de comentarles cómo va a gerar mi breve intervención quería no quería dejar de hacer un sentido agradecimiento a los organizadores al CELAM y a la red LAPSI por permitirnos no solamente en este en el marco de este de este gran homenaje de permitirnos estar como grupo sino además hablar y estar presentando nuestro último trabajo que lamentablemente como ya se dijo Juan Carlos no lo llevó a ver en vida pero si motorizó trabajó como siempre lo había hecho en las otras publicaciones lo hizo en este caso hasta el final entonces agradecer al CELAM agradecer a la red LAPSI por esta oportunidad agradecer también agradecer también a los compañeros y compañeras del grupo Farrell aquí bueno Sergio fue quien abrió este momento pero quisiera hacer un agradecimiento y en él quiero saludarlos a todos mis compañeros que han visto bien que yo hiciese uso la palabra hoy que es alguien que nos está seguramente siguiendo desde el Colegio Máximo en San Miguel un compañero incansable de nuestro querido Cachito Escanone que es el padre Jorge Bubi Saibol así que también en él quiero agradecerles la confianza a todos los compañeros y compañeras del grupo Farrell por estar hoy hablando en representación del grupo y por estar presentando el libro así que un saludo de acá al padre Bubi Saibol bueno pasamos entonces ahora al tema del libro quería hacer en estos breves minutos que tengo alusión a tres momentos o tres etapas primero un libro que hace memoria ya como lo plantea el título después cómo está estructurado el libro y después en tercer lugar cuáles son las premisas como le dicen en la introducción o también podemos decir los supuestos ya desde el título del libro que se llama Actualidad de Medellín dice una relectura para el presente y el futuro de los pueblos latinoamericanos ya ahí hay unas cosas interesantes que podemos señalar dice Actualidad de Medellín no dice ya no está hablando de una plena vigencia que tiene Medellín alguien podría pensar que Medellín caducó que es algo del pasado que es algo que cayó en el olvido el grupo Farrell sale a hacer uso de la palabra pública y de la palabra escrita diciendo Actualidad de Medellín y con eso estamos sentando una posición clara y nos parece firme y además dice una relectura ¿no es cierto? es volver a leer aquellos textos no solamente los debates como en esa segunda conferencia del Episcopado de América Latina en 1968 entonces volver a esos textos a los debates y volver a los documentos finales que es básicamente los artículos que ya voy a hacer mención en el segundo momento es lo que se lo que se más retoma entonces y ahí lo vinculo con el tema de la memoria entonces hace el libro es un libro que hace una memoria agradecida a este magisterio surgido en desde y me gustó lo que decía Ariel Frecia el para de en desde y para América Latina entonces es un libro que aquellos que buscan que trabajan que hacen investigación sobre el pensamiento social de la iglesia porque decíamos que a Cachito Escanone más que hablar de doctrina social de la iglesia en sentido filosófico le gustaba de pensamiento con unidad algo abierto que está en pleno diálogo en pleno debate buscar en esta creo que es una apuesta interesante de una reforma o una renovación mejor dicho en la continuidad y de una continuidad en la renovación del pensamiento social de la iglesia me parece que el libro entonces hace memoria agradecida de este de este gran de estos textos y este acontecimiento que fue la segunda conferencia del Episcopado en Medellín en 1968 y también hace memoria de a su gran mentor fundador y permanente animador que fue Juan Carlos Escanone a quien estamos homenajeando hoy en este hermoso encuentro porque como se dice ya desde la propia dedicatoria y lo recordaba recién muy bien Enrique del Percio él tuvo palabras muy lindas hacia el grupo Farrell ya en su autobiografía intelectual diciendo que en el grupo y eso está citado en la dedicatoria que tiene el libro diciendo que el grupo le permitió a él avanzar en este permanente escrutar de por dónde pasa Dios en la historia sobre todo en el discernimiento en el discernimiento de los signos de los tiempos y desde el nivel local hacia lo nacional regional y lo mundial pero además me parece interesante lo que tiene esa dedicatoria que se toma se retoma una afirmación que creo que también ilustra un poco de mucho lo que se estuvo diciendo acá que esa dedicatoria termina diciendo que más allá de todos los méritos académicos que sabemos que Juan Carlos lo tuvo y de sobra se toma una linda expresión que me parece que es que viene bien traerla aquí que es una expresión que lo puso de puni letra Piero Coda en relación cuando bueno cuando se había enterado del fallecimiento de Canone y lo pone en lugar de un padre de la iglesia latinoamericana nosotros sabemos que nuestra iglesia católica tenemos los padres de la iglesia bueno Piero Coda y el grupo se hizo carne de esa expresión termina esa dedicatoria diciendo que podemos reconocer en Juan Carlos Escanone a quien tenemos eterna gratitud a un padre de la iglesia latinoamericana y eso me parece interesante remarcarlo y nos da mucho para pensar y para seguir reflexionando y por último y quisiera agregar yo por último para este momento también un profeta un gran testigo del reino que se nos fue hace poco que es don Pedro Casalalga creo que también podemos con un verso de don Casalalga podemos reflejar este itinerario existencial y reflexivo que tuvo Escanone un verso de Casalalga que dice del pueblo vengo al reino voy del pueblo vengo al reino voy creo que eso aparece también en esta dedicatoria que se hace en el libro del grupo Farrell paso al segundo momento ¿cómo está estructurado el libro? no fue pensado así pero digo si uno mira el índice justamente el artículo de Juan Carlos aparece son nueve artículos él aparece justo en el medio dividiendo justamente o marcando un hito un punto de inflexión en la lectura entre aquellos textos que hablan más bien del contexto en el cual se dieron los debates se dieron los textos de la segunda conferencia del episcopado reunida en el 68 en Medellín entonces ahí tenemos el texto de Sergio de Piero el texto de Eloy Meaya el texto de la propia Nincecuda el texto de Nerio Nerio Neiroti que hablan de Medellín y su contexto el diálogo que había en los 60 en los 70 y como eso se fue proyectando hasta el presente y aparece ya como decía en quinto lugar aparece el propio texto de Juan Carlos que ni más ni menos como también ya estuvo diciendo aquí dice actualidad de Medellín la actualidad de Medellín y el Papa Francisco porque muchos o la mayoría de los textos que contiene el libro del grupo Farrer hacen alusión a como el propio Papa retoma de estos textos y este acontecimiento que fue la segunda conferencia del Episcopado en Medellín y ya es el propio Escanón en ese artículo quien empieza a profundizar ya no tanto hablar del contexto de la conferencia sino en algunos temas puntuales entonces ahí se basa en el capítulo de paz justicia y pobreza de la iglesia eso es retomado también en mi propio artículo eso lo sigue trabajando Susana por ejemplo Susana Nguyen profundiza en el tema tierras Ana Camburs de Donini profundiza en el tema educación y después tenemos y cierra el libro el texto del padre Willy Seibol trabajando sobre la pastoral popular es decir esos nueve libros el texto Escanón le marca un punto de inflexión entre aquellos trabajos que son más de contexto contexto la segunda conferencia y aquellos que profundizan en algunos temas particulares y nos permiten llegar pensar en el presente de nuestra América Latina tan sufrida y también entre signos dramáticos pero signos en los tiempos también esperanzadores y también proyectarnos hacia el futuro y ahora pasando así al último momento de mi exposición quería remarcar cuáles son las premisas o los supuestos que tiene el libro y el libro entonces parte de que Medellín como decía al comienzo ya desde el título tiene plena vigencia no es algo del pasado que hay que olvidar sino que tiene plena actualidad y hay que volver a esos textos releerlos discutir con ellos en debate y por supuesto abrirlos al diálogo y dejar que nos que nos fecunden si cabe el término también un supuesto libro una premisa del libro es que Francisco los autores del grupo Farrell toman la relectura que el propio Papa Francisco hace de Medellín y citando algo muy interesante en la introducción diciendo que ya el Papa en su visita pastoral a Colombia en 2017 decía algo interesante sobre estos documentos señeros del magisterio latinoamericano dice no tenerlos en cuenta como un monumento como una piedra fija como algo monolítico y que se deja en el olvido no son monumentos sino son patrimonio vivo patrimonio vivo y fecundo esta entonces me parece una premisa muy interesante y está permanentemente señalada en el libro otra premisa es que la segunda conferencia de Medellín en tanto acontecimiento y en tanto texto interpela a vastos sectores de la vida social no solamente a quienes son fieles de la iglesia católica sino que nos habilita a seguir en diálogo con gente de diferentes procedencias diferentes culturas diferentes creencias una cuarta premisa es que Medellín por supuesto también nos proyecta hacia el futuro y esto también se toma algo que decía el Papa cuando se estaba por abrir el sínodo de la Amazonía en Roma en 2019 si no recuerdo mal volvía a muchos en un discurso muy interesante volvía a decirnos vuelvan a esos documentos señeros del magisterio latinoamericano porque cuando se cumplían los 40 años de Puebla decía no se entiende Puebla sin haber tenido Medellín antes entonces y ahí proyectar hacia el futuro y pensar qué nos dicen estos documentos para nuestro ahora y para nuestro futuro cercano y en el mediano plazo y por último yo quisiera agregar también un quinto un quinto un quinto supuesto una quinta premisa que aparece también en la introducción pero no está dicho con estas palabras que es el discernimiento y ahí los autores se van por ejemplo ya al documento introductorio de la segunda conferencia del anticopado latinoamericano que es cuando habla que la iglesia se hace cargo de las luces y sombras de su historia y de la historia de nuestra región de América Latina entonces la importancia del discernimiento y los autores en esa introducción citan un texto vergogliano de los años 80 una frase muy interesante que era cuando Bergoglio hacía el prólogo a las llamadas cartas de la tribulación de las compañías de Jesús de los superiores de Lorenzo Ricci y Juan Rotán y Bergoglio decía ya en los 80 las ideas se discuten la situación se disierne es decir hay que ir a la situacionalidad de la vida no discutir ideas sino discernir la situación así que entonces me parece que es un libro que nos ayuda en esto en el discernimiento y trabajar desde Medellín desde lo que fue desde lo que es y lo que nos ayuda para que seamos como ya volviendo con esto cierro ya desde el título que dice esto de tener una lectura para el presente y el futuro de los pueblos latinoamericanos que interesante esto que también se estuvo diciendo en este homenaje y creo que ahí no podía ser otra cosa de un grupo marcado a fuego por la presencia de Juan Carlos Escanone no decimos para los estados latinoamericanos o para las sociedades latinoamericanas o los países latinoamericanos decimos para los pueblos y ahí Emilce Enrique Iván Ariel perdón hacían una referencia interesante sobre esta categoría tan central y que sabemos que hoy a través del Paco Francisco tiene una relevancia mundial como se ve por ejemplo en la Fratelli Putti así que bueno esto es todo de mi parte nuevamente renovarles el agradecimiento por la invitación y saludarlos a todos y a todas gracias gracias Aníbal gracias especialmente gracias a todos los que han hecho las presentaciones y para seguir el ritmo vamos ahora a pasamos la palabra a Armando Borda de Perú para que nos presente la siguiente sucesión o constelación de videos sobre Escanone Armando nos escuchas buenas noches reciban el saludo del Instituto de Estudios Social Cristianos del Perú a todos ustedes en esta memorable ocasión en que se recuerda al padre Escanone cuando Susana Nguyen y Guillermo Sandoval hicieron la propuesta a la red LAPSI de sumarnos a este homenaje que el CELAN estaba proyectando fue una respuesta unánime de todos los integrantes de los de esta red LAPSI institutos centros y personas que la conformamos por ello es que estamos presentes en esta reunión y pasamos ahora a unas reproducciones de unas grabaciones que los distintos centros han querido con este motivo hacerse presente en esta reunión Hola a todos me llamo Rosana Manzini y hablo desde Brasil me permitan hacer esta homenaje a padres Canone en mi idioma en portugués porque el idioma es muy importante porque habla del fondo del corazón falo en nombre de la red LAPSI que padres Canone ayudó a fundar en 2010 entonces mi contacto con padres Canone y nuestro contacto personal de la red LAPSI tuvo en padres Canone desde su inicio el gran apoyo para que esta red fosse construida y durante todo este tiempo além de la inteligencia espectacular del conocimiento que padres Canone tenía a presencia de la red fue una presencia extremamente cheia de ternura él nos acompañó nas reuniões nos acompañaba nas assembleias y lo que me llamaba mucho la atención en la actitud de padres Canone era una actitud de paz nos momentos de conflito que nos tivemos ele com todo seu carinho com todo seu jeito ele procurava que nós nos compreendéssemos porque ele julgava extremamente importante que a rede existisse e cumprisse a sua função de divulgação e aprofundamento da doutrina social da igreja padres Canone foi uma figura que nos fará muita falta porque eu diria que além da contribuição filosófica teológica a contribuição dele de entendermos claramente o que nós deveríamos fazer e nos unirmos em termos de américa latina essa era uma grande preocupação dele para que nós pudéssemos produzir produzir justiça produzir paz produzir igualdade equilíbrio mas acima de tudo que nós estivéssemos juntos é muito interessante nesse tempo que às vezes o padre também nos puxava a orelha não sei se em espanhol tem essa expressão para que a gente não se desviasse daquilo que estávamos propostos a fazer e nesse tempo todo ele não só produziu conosco essa rede mas ele esteve muito consciente do papel dele dentro do grupo do grupo coordenador então nasce aí uma amizade muito grande que a Rede Lápis tem uma um débito um dever de continuar avante pela preocupação pelo entusiasmo e pela força que ele nos passou durante todo esse tempo em português existe uma palavra que não tem em outros idiomas que chama saudades saudades e a saudade a gente vai viver para o resto dos nossos tempos de um homem que foi exemplo que foi alguém que ia à frente de um homem que nos compreendeu nas nossas limitações mas que sempre sempre acreditou Padre Scanone foi alguém que acreditou e esse acreditar nos leva a não esmorecer e a Rede Lápis continua tendo ele sempre presente falar hoje do Padre Scanone é verdadeiramente impressionante pode recordar todo o que ele a feito por Latinoamérica por o mundo por a Iglesia verdadeiramente a mim me lena muita satisfação haver-lhe conhecido eu lhe conhecido em um congresso de institutos em México em ano 2010 poderia dizer que é um tempo corto que eu podido conhecer mas realmente foi abundante foi um tempo que me serviu muito para conhecer a humildade a sencillez de um homem de muita capacidade tanto literária como espiritual uma pessoa que toda a vida eu escutei falar do bem uma pessoa que que eu vi em tantos escenários conhecido tanto como a Red Lapsi da qual formo parte e que também ele foi um fundador de esta rede eu lembro tantas coisas de ele em encontros em múltiplos em múltiplos lugares em Roma em Bogotá em Brasil e realmente que sempre havia uma palavra de ele para ajudarnos a poder entender os signos de os tempos ele sempre veia em cada um de nós potencial aunque a vezes um não o vinha ele buscava como e sabia transmitirnos o que era a doctrina social da Iglesia sei que poderia dizer muitas coisas de ele recuerdo anécdotas muito bonitas como repito sua humildade sua sencillez quando ele me falava do Cardenal Maradiaga e me dizia mira salúdalo uma vez tivemos a oportunidade de coincidir com ele em Roma e me dizia mira toma uma foto com ele e vem tu e nos temos tomado uma foto com ele e ele me repetia não esquece enviá-me quando logrei enviá-me me contestado muito e me me graças eduardo por recordar-te enviar-me esta foto e le vi a que alegria porque logo nos volvimos a ver e muito contento muito e puedo dizer que a mi me ajudou a crescer muito na difusão da doctrina social me ajudou muito a crescer espiritualmente e sobre todo poder ver de forma diferente também os signos dos tempos hoje puedo dizer graças Padres Canone podes irte em paz continuaremos con esta misão ojalá não te defraudemos sabemos que todas as estruturas que tu trabajabas e elaborabas eras muito acido ao trabalho ojalá que podamos repetir isso acho que é parte de isso também de uma forma de darnos conta que hay que trabalhar con ahínco con ánimo porque não só formava parte de uma só estrutura ajudou ser muitas que hoje estão vivas e siguen trabalhando arduamente e são de gran ajuda para latino américa eu creo que esse é o chamado forte que me faz a mí falar um pouco do Padres Canone recordar e saber poder dizer vete em paz Padres Canone porque seguiremos fazendo o que tu bien nos enseñaste ojalá podamos verdadeiramente ayudar a poder ver os signos de os tiempos a outras personas e sobre todo poder encontrarnos nosotros en esta latinoamérica que cambia día con día y que es una historia diferente en todo momento gracias Padres Canone hasta el cielo y hasta pronto ya algún día nos veremos en esa Jerusalén celeste un abrazo grande Escanone el padre Escanone mantuvo comunicación con himnozo y nos visitó algunas veces a lo largo de los años siempre nos compartió la gran riqueza de su experiencia y de su conocimiento pero muy especialmente de su amistad de su obra la gran relevancia que puede llegar a tener tanto la filosofía como la teología de la liberación para la enseñanza social de la iglesia nos descubrió su doble dimensión sistemática y sapiencial también nos hizo ver el enorme valor del pensamiento social cristiano que prolonga y prepara el magisterio social universal más recientemente también pudimos apreciar su lectura teológica de los signos de los tiempos lo llevó a encontrar la sabiduría liberadora de la teología del pueblo él animó a MDOSOC a ampliar cada vez más sus ámbitos de trabajo y de estudio a él debemos en gran medida nuestra vinculación con la red LAPSI la red latinoamericana de pensamiento social cristiano fue un pastor incansable de constante creación de alternativas y proyectos en todos ellos se planteaba una sólida fundamentación académica y se entregaba con la al nombre del instituto de estudios social cristiano del perú deseo expresar mi saludo de adhesión al presente homenaje a la memoria del padre juan carlos escanone que ha tenido a bien organizar el consejo episcopal latinoamericano CELAM con el apoyo del grupo FARREL y la red latinoamericana de pensamiento social de la iglesia RELAPSI el padre escanone fue una persona sencilla y de gran talento que enriqueció con su valioso aporte la filosofía y teología latinoamericana el padre escanone tuvo un protagonismo destacado en la difusión de la llamada teología del pueblo expresando su preocupación porque la opción por los pobres se concrete en una opción por todos los excluidos todos valoramos además de su calidad y logros académicos la condición de un hombre bueno nunca emitía un juicio descalificador de nadie siempre destacaba lo bueno siempre dispuesto a ayudar escuchar y alentar todas las iniciativas que partiendo de la doctrina social de la iglesia y el social cristianismo eran promovidas en el continente es así como lo conocimos en las reuniones y sus mensajes que hacía llegar dentro de la red lapsia por todo ello nos sumamos a este merecido homenaje que nos permite reiterar que lo tenemos presente siempre a todos ustedes nos preguntábamos qué aspectos de la rica personalidad de nuestro querido padre canone podemos testimoniar desde nuestro centro latinoamericano de evangelización social para traer su persona con la fuerza y la transparencia con que nos ha acompañado a descubrir nuestro aporte específico al camino de la iglesia en américa latina tal vez una imagen puede ayudarnos es la de los buscadores de fuentes de agua en el desierto con su sabiduría de hombre comprometido con la unidad de la iglesia y de los pueblos se acercó a nuestra inquietud de ser un aporte a la fuerte crisis que vivía nuestro país ofreció su saber en las claves indispensables para partir en la epistemología de la encarnación no dudó en invitarnos a buscar el agua más profunda para leer la presencia del reino en nosotros en las búsquedas que compartíamos pero también de un modo muy especial en la vida y la inquietud del pueblo buscando la dignidad que nace de la justicia y el servicio su sensibilidad a lo sagrado que habita la historia nos acercó claves para leer con las palabras del magisterio los tiempos y tensiones del presente nos invitó a recorrer esa iglesia que amaba y conocía con los ojos del espíritu su cercanía y disponibilidad provenían no sólo de un corazón afable y dispuesto sino de la lectura profunda de la trama con la que se teje la vida en nuestro continente en la teología desde la cual comprendía el cairos de nuestros pueblos era acompañado por su análisis atento a los contextos en los que junto a Paul Ricoeur encontraba los hilos de agua pura metáfora viva en los gestos del pueblo fiel de Dios su fe y su conciencia histórica lo orientaban hacia el buen vivir como horizonte ético y él nos orientaba hacia allí el clave se ha encontrado en Padres Canones no sólo un padre y un guía sino también un profeta iniciábamos nuestro camino institucional sintiendo que la riqueza de los diversos carismas que nutrían nuestro compromiso eran un don para responder a la propuesta del evangelio su estima y aliento nos permitieron ahondar esa unidad enriquecida en la comunión de nuestras espiritualidades Juan Carlos dio el manantial profundo y nos alentó a hacerlo emerger como dos para el pensamiento social cristiano su propio testimonio de fidelidad al carisma ignaciano hacía que cada oportunidad de encontrarlo marcase un paso esencial en nuestro compromiso ahora nos falta su mirada y su sonrisa de aliento pero él ha quedado en los surcos de agua de esperanza que recorren esta historia de nuestros pueblos penetrada por la redención que tenemos que volver jardines de justicia y fraternidad estará siempre con nosotros gracias Juan Carlos amigas y amigos les habla el padre Jorge Techera en nombre del centro de estudio y difusión de la doctrina social cristiana el seguidos del Uruguay y hoy recordamos a alguien a quien llevamos en lo profundo de nuestros corazones al queridísimo padre hermano y amigo Juan Carlos Canone nuestro recuerdo hoy se hace acción de gracias a Dios por poner en nuestro camino personas como él que nos iluminan nos animan a seguir andando en nuestra búsqueda de un mundo según el proyecto de Dios a través del aporte de nuestros centros en la doctrina social de la iglesia gracias por darnos un verdadero padre amable exigente preclaro y de gran pedagogía que caminaba con nosotros como Jesús con los discípulos de Maús gracias por darnos un hermano que nos escuchaba pacientemente y nos daba elementos para atender puentes y caminar unidos su capacidad de discernir siempre era algo que iluminaba muchísimo todas nuestras decisiones le damos gracias a Dios por darnos un amigo sincero leal tierno y de gran corazón nuestro humilde homenaje a un grande sin lugar a dudas que tuvo la verdadera grandeza de vivir al servicio poniendo sus talentos a la orden de los demás con humildad que es la característica de los que son grandes de verdad y no de apariencia agradecemos Señor y te pedimos que tu amor nos siga regalando mujeres y hombres con la fuerza iluminadora de este amigo que desde el cielo nos sigue apoyando tanto gracias un saludo muy cordial para todos los participantes del encuentro dedicado a celebrar la obra la vida y el legado del padre Juan Carlos Escanone mi nombre es Eloy Meaya me estoy comunicando desde Buenos Aires y me han pedido que presente al grupo Farrell en el grupo Farrell podemos decir que en una buena medida el padre Juan Carlos plasmó proyectó y volcó gran parte de sus preocupaciones y de sus reflexiones acerca de la doctrina social de la iglesia en realidad en Juan Carlos convergen tres grandes vocaciones además de su vocación religiosa y sacerdotal una vocación y una inquietud filosófica especialmente en sus tramos iniciales pero siempre en diálogo con la teología y la teología en diálogo con la filosofía él nos repetía varias veces que la teología encontraba precisamente en la filosofía la mediación para comunicarse para percibir los estímulos las inquietudes los desafíos de cada época pero también hay una segunda gran mediación para la teología especialmente a partir de la mitad del siglo XX con el auge y la consolidación de las ciencias sociales que le proveen también entonces a la teología al pensamiento cristiano los signos las preocupaciones los estímulos precisamente para repensar nuestra fe de acuerdo a nuestra época el grupo Farrell tiene una prehistoria que podríamos conectarla con el grupo de ex becarios del diálogo latinoamericano alemán dedicados al estudio de la doctrina social de la iglesia realizan un estudio muy importante en torno a los años 90 que se vuelca en varios volúmenes y luego deciden replicar esta misma experiencia pero haciéndola por algunos países en este caso en Argentina se constituyó el grupo interdisciplinario sobre la doctrina social de la iglesia que luego se llamará a partir de 1999 grupo Farrell se empezó a denominar así en homenaje a uno de sus integrantes primeros que fue el padre Gerardo Farrell que fallece y en homenaje a él entonces toma este nombre y a partir de ese momento más o menos con un promedio de 3 a 4 años el grupo ha ido publicando diversas obras centradas sobre la cuestión social pero siempre mediada por las ciencias sociales la filosofía la teología la economía la educación las ciencias políticas buscando una mirada interdisciplinaria cosa que particularmente alentaba Juan Carlos en todos nosotros en los últimos años nos dedicamos a un comentario a la laudato si con ocasión de la encíclica de ese nombre publicada en 2015 y últimamente este año llegamos a publicar un libro relacionado con uno de los hitos más importantes de la iglesia latinoamericana como fue la conferencia de Medellín celebrada en 1968 de la cual ya se han cumplido 50 años en este libro llegó a participar Juan Carlos aunque no lo vio publicado su participación se denominaba la actualidad de Medellín y el Papa Francisco precisamente podríamos decir que quizás ese es uno de los últimos libros publicados y se convierte también en gran parte de su legado una propuesta próxima que tenemos como grupo es tomar precisamente ahora la encíclica Fratelli Tutti que nos servirá como otro marco de reflexión para nuestra tarea de precisamente ponerla en contacto con las distintas disciplinas y me cabe simplemente en nombre de todo el grupo mandarles un saludo a todos y precisamente que juntos sigamos esta senda de Juan Carlos de intercambio de diálogo para una realidad de nuestra América Latina en permanente transformación en esa búsqueda de la justicia que tanto Juan Carlos bregó para que fuera una línea fundamental de nuestro accionar como iglesia en América Latina muchas gracias Armando está sin micrófono está sin micrófono ahora sí creo ¿no? sí ¿me escucha? sí, sí gracias agradecerle a todos los que han participado a nombre de los distintos centros institutos que conforman la Relapse y su participación en esta en este importante homenaje a la memoria del Padre Escanone y también de aquellos que perteneciendo a la Relapse no están presentes pero están de igual manera con nosotros y a la vez invocar a la memoria del Padre Escanone para que nos ilumine especialmente en estos momentos tan difíciles para algunos países más que otros lo que sucede en América Latina yo como les adelanté soy soy del Perú y todos saben muy bien lo que está sucediendo y no solamente en el Perú sino en muchos otros países que hay una situación de turbulencia y en esto precisamente en situaciones tan delicadas y dramáticas como las que por las que se atraviesa que mejor que invocar la de la memoria de un hombre de paz como fue el Padre Escanone muchas gracias y le paso la palabra a Susana Nguyen gracias Armando gracias por tu saludo y estamos también con Perú en toda esta realidad como con cada cada uno de nuestros países quisiéramos antes de cerrar ya en los últimos minutos de este homenaje dar la palabra brevemente al Padre Carlos Gali que es el coordinador del equipo de reflexión teológica del CELAN obviamente no hará una exposición larga porque no estaba tan bien anunciado pero contando con su presencia nos parece un regalo poder también que habiendo sido también él siendo un conocedor de Escanone y habiendo sido un compañero de ruta en muchos casos Carlos a ti la palabra bueno gracias por la reciente invitación hace un par de minutos a Susana y al Padre Ronald un saludo cariñoso a cada uno a cada una a todos los amigos y a los que conozco hoy creo que todos damos gracias a Dios por Juan Carlos y damos gracias a Juan Carlos porque nos ha dado como compañero de Jesús un testimonio vivo de Dios yo leí sus primeros artículos sobre teología latinoamericana escritos en los años 71 72 73 ya hace más de 40 años y tuve el gusto de empezar a tratar personalmente con él cuando me invitó a formar parte del proyecto interdisciplinario internacional sobre doctrina social de la iglesia en América Latina eso fue en 1986 por eso pertenecía al llamado grupo Farrell en su primera etapa hasta hasta el 99 luego él se tomó revancha porque lo invité a ser vicepresidente de la sociedad argentina de teología cuando me eligieron presidente en el año 99 y luego lo recargué con otro periodo hasta 2004 así que hemos trabajado juntos muchos años yo creo que todos agradecemos a Dios que Juan Carlos ha sido y es un creyente sencillo y un hombre sabio diríamos un entusiasta incansable un vinculado vinculante nos vinculó a todos nosotros y a muchos más para mí un amigo generoso con quien compartimos casi todos los textos que cada uno escribía y nos enviábamos mutuamente me faltaban los últimos se los agradezco a Ariel en los últimos 30 años y un gran pensador argentino y latinoamericano en la iglesia en la academia y en la sociedad reconocido por muchas instituciones universitarias del mundo entero así que compartimos esta alegría y Juan Carlos nos deja el legado de seguir viviendo en cristiano y pensando como filósofos y teólogos latinoamericanos según él se describía a sí mismo a la luz de una frase de su gran maestro Maurice Blondel un abrazo grande a todos y a cada uno y muy buenas noches gracias Carlos gracias por acompañarnos y vamos ahora al cierre estamos en el horario queremos ser puntuales sabemos que para algunos es tarde por lo tanto paso la palabra para el cierre primero a Guillermo Sandoval y vamos a Chile donde está Guillermo un saludo pasamos después a Roxana desde Uruguay desde la red LASI para cerrar Padra Ronald y volvemos por acá para que quisiera compartirles algo de Uducal muchas gracias Susana cuando escuchaba cada uno de quienes intervinieron pensaba en cómo lo harían como que es como lo harían tal vez grandes pintores para ir haciendo un lindo retrato un retrato fiel un retrato que va desde el recorrido de de su pensamiento pero también va por los caminos de los testimonios respecto de su vida creo que todo ello nos habla de sabiduría y de santidad creo que ha sido un encuentro tremendamente emocionante tremendamente motivador para intentar seguir el camino de Juan Carlos desde nuestras respectivas responsabilidades y dentro de nuestras respectivas vocaciones muchas gracias a todos y cada uno gracias gracias Guillermo Roxana a ti la palabra pero una vez más creo que las palabras sobran porque nos ganó la emoción a todos alguien que digamos tan tan preclaro a nivel académico creo que acá lo que se resaltó no solamente fue eso sino lo que la huella que dejó en cada uno de nosotros me parece que que eso me lo imagino en este momento en alguna de las fotos que mi se nos regalaba sonriendo diciendo no no es para tanto ¿no? me lo imaginaba así como exagerados para hablar para hablar de él y él no exageraba nada para hablar de cada uno de nosotros así que bueno gracias a cada uno gracias por esta emoción por este encuentro gracias al padre Ronald que hoy con los con los videos este hizo maravillas mientras se lo íbamos mandando gracias al CELAM gracias a cada uno de los que participaron y gracias a todos los que quedaron con muchas ganas de decir cosas porque el tiempo siempre es este es escaso así que bueno gracias 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 Juan Carlos gracias Roxana padre Ronald quisiera agradecer a cada uno de ustedes a todos los que nos están siguiendo por Facebook Live el padre Luis Enrique Buenrostro que está allí en en con la tecnología en el Facebook Live a Julio César Monroy que es el coordinador académico del CEBITEPAL que está aquí en la parte técnica y agradecer a cada uno de ustedes Juan Carlos Escanone nos ha unido y digo nos hizo encontrar amigos en vida y después de su muerte también nos hace encontrar amigos porque aquí conozco a algunos de ustedes y a otros no conozco y digo como nos hace como Roxana que hoy con los videos esta tarde estuvimos allí y no nos conocíamos recién nos vemos pero digo Juan Carlos sigue haciendo que nos encontremos y que esto nos anime a todos a seguir trabajando en este compromiso social cristiano grande por Latinoamérica no estaba Armando hablando de Perú yo soy peruano no nos conocemos con Armando soy peruano pero actualmente trabajando aquí en el CEBITEPAL no en Bogotá pero la realidad de nuestros países en Latinoamérica necesita mucho de nuestro aporte de nuestro testimonio de nuestro trabajo para hacer realidad lo que nos pide el Papa Francisco y sobre todo en este domingo último que hemos pasado ¿no? de la jornada mundial de los pobres entonces no se puede no se puede amar a Dios sin tener presente a los pobres a los que más nos necesitan gracias a todos ustedes gracias Padre Ronald quisiera antes de despedirnos finalmente mil trescientas cuarenta y nueve personas han podido acompañar en este momento la celebración a través de Facebook estamos contentos esto quedará disponible también para que podamos seguir evocándolo no sé si tenemos la posibilidad de que Emil se nos pueda regalar después el video y en ese caso lo vamos a compartir también por el chat porque lo vamos a disfrutar todos antes de irte decirles que como esto se está grabando después por intermedio tuyo que conoces a las mayorías si tenemos sus si tenemos sus email les hacemos llegar el link les hacemos llegar el link del video completo de este encuentro la hora y media que ha durado y ahí está todo perfecto gracias Padre Ronald y quería decirles que el profesor Víctor Chávez de México nos envió el homenaje que Oducal la red de universidades católicas realizó en su momento en la partida de Juan Carlos al cielo y como es algo extenso porque consta de 13 páginas pensamos lo colocamos ya mismo en el chat del Zoom para que les quede a todos ustedes y hacer presente Oducal que es la red repito de universidades católicas de América Latina y este homenaje que ellos hicieron bueno estamos ahora sí cerrando un agradecimiento enorme a cada uno la convicción de que quien nos ha juntado también ha sido realmente Juan Carlos con su con esa capacidad que tratamos de expresar también en esa vocación oculta de la comunicación de Juan Carlos que era tejer entre tejer entramar constantemente por lo tanto un saludo grande a cada uno con todo el compromiso tanto de la red LASI para ir adelante como del CELAN del centro de estudio CEBITEPAL sepan que es casa amiga casa hermana casa donde Juan Carlos ha estado desde siempre en distintos momentos por lo tanto nos podemos siempre reencontrar allí no duden un minuto en sentir que es un espacio el CELAN y particularmente también el centro de estudios como el centro de gestión de conocimiento el centro de redes pastorales el centro de comunicación y todo lo que comprende el CELAN hoy un espacio también para todos ustedes gracias de corazón un saludo muy grande lleno de afecto que supera las imposibilidades pandémicas pero que nos hace decir que realmente hemos podido evocar en parte porque como decíamos es muy difícil encerrar en poco tiempo o querer expresar todo en poco tiempo entonces gracias de nuevo y hasta pronto porque evidentemente este es uno de los múltiples homenajes que seguirán haciéndose gracias 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 a todos y a todas gracias a todos gracias gracias a todos felicidades bendiciones gracias por compartir gracias 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 Gracias.